Vamos con más informativo a través del canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. El director ejecutivo en temas de paz de la UNESCO visitó la Universidad Francisco de Paula Santander y además pudo dialogar con el gobernador del departamento de Norte de Santander con el fin de establecer convenios. Veamos de qué se trata. En el gran avance que tienen los países africanos en lo que tiene que ver con la parte ambiental se puedan generar el traslado de estudiantes de nuestras universidades hacia esos sectores en todo el auspicio que les puede dar la UNESCO y poder generar una mayor capacitación. Sobre todo que en este tema la Universidad Francisco de Paula Santander ya tiene acreditación en alta calidad y tendremos entonces unos profesionales mejor formados. Nos damos las gracias precisamente a la UNESCO por tener en cuenta esta región y le damos una especial bienvenida al coordinador y embajador en estos temas como lo es D. Jock. Gracias. Así que estoy muy contento de estar aquí y lo primero que le gustaría hacer es extender su sincera gratitud y nuestra pregunta por la perdida que tuvimos como resultado de lo que sucedió aquí ayer. Y su saludo por lo que sucedió ayer con las pérdidas que se dieron en la agencia. Y espero que todos los afectados sean recibidos y cuidados. Nos comprometemos con el gobernador a apoyar a las personas que están sufriendo. Estoy muy contento de estar aquí para firmar el acuerdo con la Universidad. Y que la región sea modelo por primera vez. Con el proyecto que se llama colaboración de sur a sur. Hablamos con cinco países en África que estarán trabajando para tener un acuerdo separado con la Universidad. Van a venir inicialmente cinco países de África, embajadores y funcionarios a firmar el convenio con la Universidad. Y eso va a motivar la colaboración entre Colombia y el resto de África. He estado aquí muchas veces y sé que tenemos algunas de las mejores universidades en el país. Y conoce que esta es una de las mejores universidades en las varias oportunidades que ha venido. Y creo que el mundo será un lugar mejor porque si pudimos obtener a la gente de África y de Colombia para trabajar juntos. Y se sabe que el mundo va a ser un lugar mejor porque se va a trabajar entre África y Colombia con las personas. Muchas gracias, señor gobernador. Por encontrar el tiempo para me apreciar, incluso si estás viviendo en una crisis. Muchas gracias. Muy agradecido y un saludo a todo el pueblo camerunés. De gran recordación para todos los colombianos. He sentado su corazón a la gente de Camerunas. Oh, definitivamente. Definitivamente. La primera vez que he escuchado de Colombia en un sentido muy real. It was long ago. I know many of you are not old enough to know what happened. But the governor just reminded me he knows what happened. So, at the World Cup, Camerun and Colombia were playing. And we are not going to talk about the results of that game so that we are in peace. A pesar de todo, un saludo a Roger Miller. Oh, God. You see, I let the governor say that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.